Sabemos como te sientes Sabemos lo mucho que amas a Tecpan de Galeano También nos gustaría tenerte con nosotros Pero hoy es tiempo de cuidarnos De quedarnos en casa Y de cuidar a tu familia Y cuando todo esto pase Tecpan de Galeano seguirá para ti Disfrutando de sus playas Ríos, esteros, lagunas Las aguas cristalinas Y su enorme belleza Nuestra gastronomía Que te demorarás cada vez que la pruebes La calidez de su gente Y la sonrisa amiga de quien te recibe Todo eso que te encanta Te esperará Hoy el mundo nos enfrenta con retos nunca antes vistos Inimaginables retos De los que saldremos unidos, fortalecidos y volveremos a estar juntos Para seguir creando historias que nunca olvidarás Hoy quédate en casa Mañana Tecpan de Galeano y su gente Estará para ti Estará para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!